Hola a todos, hoy estoy aquí en el Hotel Amirante de Cartagena y les quiero mostrar algo que nunca había sucedido en la historia. Les cuento que en este hotel está pasando algo interesante, algo que es la primera vez para este hotel y también para Filigrán Joyas. Así que se los voy a mostrar y acompáñame. Bueno, aquí al fondo ustedes pueden ver una demostración de mi canal YouTube, en donde vamos a enseñarles a los visitantes de este hotel cómo es que se hace la filigrán a monstruosismo. Entonces, tenemos aquí unas muestras, tenemos aquí el canal de Filigrán Joyas, en donde las personas van a ver mi canal de YouTube. Y ya está. Bueno, aquí se ha pasado, se ha notado los diferentes videos. Hay aquí y miren ustedes todo lo que yo les enseño a las personas por internet. Y acá una muestra física para los que se encuentren aquí en este hotel, donde vamos a mostrarles parte del proceso de nuestra fabricación. Tenemos aquí nuestros hilos, el proceso de su transformación va pasando de más grueso a más delgado, hasta llegar al hilo más fino y después pasar por el entorchado. Después que pasamos por el entorchado, pasamos por el hilo ya laminado y así lo tenemos listo para sentarnos. Intentarnos empezar a fabricar, empezar a crear nuestras bollas en filigránas. Tengo aquí algunas herramientas que utilizo para poder hacer el entretejido. Como por ejemplo esta que es la aguja para rellenar, para coger los hilos y hacer nuestros pandero. Tengo también aquí mi tenacilla punta redonda para hacer los caracolitos. Y también tengo la maquinita de zigzag, el cual ahorita les traigo los piñones con que hice esta maquinita. Entonces aquí les voy a mostrar a las personas como es que se fabrican estas cosas, como es que con nuestras manos podemos producir estas bollas en filigránas moncocinas. Gracias por ver el video.